Aquí estamos chambeando, yo lo que puedo decir, el partido responderá, creo que el presidente por día respondió, yo estoy ahorita en calidad de gobernador, obviamente del Partido Nacional de Subimiento Activo, pero trato de respetar precisamente esta investidura para el gobierno para todos los guanajuatenses, sean o no panistas, y creo que la postura del gobernador tiene que ser de unidad, de buscar soluciones, sin duda hay muchos retos en Guanajuato, pero los números que yo di aquí son impresionantes y los hemos construido todos los guanajuatenses, no solo hay crecimiento, también hay prosperidad, y te lo podemos ver muy sencillo, no es lo mismo hace 30 años, como se atendía a una persona en nuestros hospitales, a los hospitales que hoy tenemos, nos falta mucho, sin lugar a dudas, pero creo que estamos avanzando, y pues se los digo sinceramente, yo, mi respuesta es con chamba, trabajo, trabajo, trabajo. Pero este señalamiento de corrupción, gobernador, coincide, a final del día, pues tenemos más de 30 años de gobiernos panistas, ¿cómo han trabajado los panistas en Guanajuato? ¿Cuál sería esta demostración de que no hay corrupción? De que se combate a instituciones, yo creo que, bueno, nosotros no hemos presentado denuncias contra funcionarios de mi gobierno, tenemos ahí unos vinculados a Proceso, los recuerdos, o sea, ustedes mismos han consignado en los medios, hay instituciones de transparencia, de vigilancia, y se castiga, y esa es la gran diferencia con otros estados, la impunidad, no solo de otros partidos panistas, se estoy refiriendo, tenemos ahorita un caso de una persona que está vinculada a Proceso, que trabajó en mi gobierno y que nosotros presentamos la denuncia.